This penis, this penis, oh mama, oh my god, oh my god, oh my god Barba De verano Todo el mundo afeitándose para estar fresquito y Zelen se deja barba De verano Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Drendas y bienvenidos a COACHOWING GAME Un juego en el que se supone que dibujas coches para pasar cosas Si, así dicho pues En verdad estoy haciendo tiempo mientras carga la pantalla Oh shit Veis, jaja, que bien Tenemos ahí un, un, ¿eh? Todo guapo, mira Empieza aquí, termina aquí Vale Y me dice que dibuje una poro Oh, 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 oh Voy a dibujar una buena poronga Eh No, yo no quiero hacer eso, yo quiero dibujar una poro Ah, mira, tengo niveles de Ah Vale, no lo puedo soltar Entonces puedo hacer así, uy, me ha salido un cojón ahí un poco Así, voy a intentar arreglarlo un poco así, le pongo esto aquí Así Ah, vale, donde acaba es el, vale, 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 vale O sea, donde empieza Y donde acaba Vale Vale Y ahora Vamos a poner el prepucio La marquita Y la lefa que cae Y así tenemos un coche Y ya se va el solo ¿Has visto? Ya está Voy a motorizarla for the win Ok, perfecto, perfecto Me mola, me mola, me mola, me mola, me mola Eh Vale, ahora una cosa aquí, ¿no? Que, que vuela Vale, podemos intentar Hacer La poronga Hacia arriba Vale, tengo un mosquito ahí delante Vale, ahí La lefa Oh shit No, no te caigas Vale No pese nada Yo creo Que si hacemos la poronga Más hacia abajo Más rollo flaxida Eh, así, a lo mejor Podría valer Oh shit Ella quería llegar Vale, vale, vale No pase nada Pero la poronga no estaba mal Podemos hacer Una poronga A ver Podemos hacerlo Hacia atrás Para que no moleste el huevo Hacemos así Y aquí la otra Oh shit Ahora le pesa el culo Da igual Tú sigue Yo confío en ti ¡Ha llegado! ¡Ha tocado! ¡Es el huevo! A ver Voy a hacer una... Una pichilla pequeñita Una pichilla de chinito Así Una pichilla de chino ¡No te caigas! ¡No te caigas! Una pichilla De chino Retorcía ¡Ojo que va! ¡No! ¡Hombre no! Es que... Menuda mierda de pene he hecho A ver Vale La poronga Y ambos huevos ¡Ojo que va! ¡Eh! ¡Esta es la buena! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Te odio! A ver Esto sería muy fácil Si no quisiera dibujar polla Pero quiero dibujar ¡Una buena porongota! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pedazo de mierda! A ver Vamos a dibujar esto así por lo pronto A ver qué puñetas pasa Yo creo que si llega sin coger No cuenta ¡Ah! ¡No hace falta! ¡Vale! ¡No hace falta cogerlo! Entonces voy a dibujar un pene... Pequeñito Así Vale Ahora que empiece desde abajo Eso es Es un pene cuadro cubista ¿Vale? En mi caso estaría puñoso de mí ¡Ah! ¡No! ¡Se ha partido la madre! ¡El cabrón! Vale, vale Un pene más chiquitito Un pene Un más chiquitito Así ¡Venga, minipene! ¡Tú puedes! ¡Vamos micropene! ¡Esto es mi niño! ¡Vamooooooon! ¡No! ¡No! ¡Shit! Me tiene que empezar en el suelo ¿Vale? 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 Hacemos así Hacemos el rastrojo ¿Eh? Pedazo de pene El precursio Y dejamos aquí Y ahí va nuestro pene ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se como una mierda! ¡Esto es! ¡Ahí está muy bien! ¡Joder! A ver, es difícil esto hacer pene chiquitito Voy a volver a intentar un pene largo Aunque no hagas un pene chiquitito Lo mejor es hacer un pene chiquitito ¡Venga pene! Fuck ¡Venga pene! ¡No! ¿Por qué la rueda de atrás tiene tanto? Voy a hacer un juego más largo Y otro más pequeñito ¡Ahí va! ¡Venga pene! ¡Yes! ¡You can! ¡Va con toda la velocity! ¡Salta! ¡Oh my god! ¡This pene! ¡Oh my god! ¡This pene! ¡Olé! ¡Vale! Big weal Big weal Lo pone aquí Vale Creo que aquí un pene largo Así que va a funcionar bien Tenemos así un buen pene largo Me cierra ahí He hecho un pene en verdad ¿eh? ¿Vale? He hecho un pene ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dispines! ¡Ojo! ¡Dispines! ¡Dispines! ¡El tamaño no importa! ¡Hombre ya! Que no importa el tamaño A la primera me lo he pasado Mira aquí voy a hacer otro Big Pines que lo lleve Big Penis ¡Eh! Tengo que poner la rueda ¡Aquí! ¡Jeje! He hecho un pene con el prepucio que me he caído ¡Oh shit! Vale, tengo que hacerlo más finito Un pene largo pero finito ¿Vale? Pene largo ¡Pero! ¡Pero! ¡Pinito! ¡Pero! ¡Ahí vamos! ¡This penis is on fire! ¡Eso es! ¡No! ¡Demasío largo! ¡Fuck! ¡Vale, vale, vale! Pero estamos haciéndolo bien ¡This penis! Un pene así más cortito Cerramos el cojón Hacemos así Esto Yo sé que son penes raros ¿Vale? Pero son penis Lo que pasa es que hay que entendernos ¿Vale? 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 ¿Llegas? ¡This penis! ¡This penis! ¡Oh mama! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Que tenemos más! ¡Que tenemos boxe in the way! ¡Vale! Esto tiene pinta de ser parte de un pene mayor De un buen pene Let's go baby ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ja ja ja! ¡Arrasado con ello! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Gajadura! ¡Oh shit! Yo creo que todo esto se puede pasar dibujando pollas enormes A ver eso parece una ballena ¡Wooow! ¡Ja ja ja! ¡Más que una ballena! ¡Es el pene de ballena! Es porque ahora lo coge ¡Eh! ¡Y ya va todo follado! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Que puta mierda! Vale, The Plank Vale, lo mismo Todo se puede arreglar con un buen pene ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Oh shit! Vale, quizás ha sido demasiado pene Vale, vamos a intentar hacer un pene pero no tan gordo Mira, tú puedes ¡Ahí! ¡A una rueda! ¡Madre mía! ¡A una sola rueda! ¡Velocity! ¡Mira qué velocity está cogiendo! ¡Mira! 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 ¡Pim! ¡Ah! Luego lo cierre aquí Vale, si no te caes No te voy a hacer el caso Vale, pero no lo voy a hacer A ver, vámonos ¡No! ¿Pero por qué vas tan follado, cabrón? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, señor! Dispene A ver, what the? Loco, aquí hay un cojón Yo creo que voy a dejar dibujar pollas por ahora Pero aquí hay un huevo Si os ha gustado, gente Y queréis más dibujos de pollas Darle un buen likazo ¿Vale? Y yo haré cosas nazis Con penis ¿Ok? ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El link ha llegado a un montón de cosas interesantes Compartid el video por gente Y recordad Suscribiros al canal Para partiros de la hoja Y hasta la próxima ¡Gracias!